Muy buenas chicos, de próximo bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno finalmente ya ha llegado lo que es la temporada 10 y también considerada como el tercer aniversario de God Mobile La verdad es que cuesta creer que han pasado ya 3 años desde que salió este juego Pero bueno, como ya saben ya tenemos disponible lo que es el nuevo pase de batalla, la nueva ranked, algunos eventos y más cosas que veremos a continuación Así que ya sin nada más que decir vamos a comenzar viendo primero lo que es el pase de batalla Bueno aquí ya tenemos lo que es el nuevo pase de batalla de esta temporada 10 Bueno aquí tenemos primero a Paul Pogba que si me equivoco este es un jugador de Francia Mmm está buena su skin, sobre todo para ser exclusiva Y creo que por ahora es la única skin que va a tener este personaje porque creo que no lo van a meter una vez más Aquí de primera arma épica tenemos a la SM10 que tiene un buen diseño, si me gusta Sobre todo que esto que lo hace ver como una tremenda arma, no lo sé Aquí tenemos la mochila, algo básica, pero bueno Aquí tenemos el marco del tercer aniversario Está bien, tiene este color como que me recuerda al primer aniversario Está chido Aquí tenemos lo que sería la skin gratis de esta temporada Está más o menos Aquí tenemos lo que supuestamente son monedas de bóveda que creo que esto es para Comprar los supuestos pases que dicen que podemos ahora obtener de los anteriores Aunque los tres nuevos pases que han salido no voy a conseguir ninguno porque esos ya los conseguí Así que creo que estas fichas las voy a guardar si es que hay un pase por el cual no he comprado Que creo que eso serían desde las primeras temporadas de la 1 hasta la 6 Así que bueno aquí tenemos la segunda arma que es la Hades Esta fachera Sobre todo que tiene el logo de Cosmobile ahí en el cargador si lo ven Está buena la Hades Aquí tenemos la Urban Tracker en forma de traje de fútbol También tiene el logo de Cosmobile y es la número 3 A ver Aquí tenemos el nuevo operador para el motijugador que es la Ballista M3 Como saben al apuntar puedes ver los enemigos a través de las paredes Y este mata muy rápido aunque si parece como es Tienes que recargar el disparo para poder este matar Aquí tenemos la tarjeta legendaria La nueva arma, la lapa Que aquí, uy tiene mucha candencia y el daño tampoco está mal La precisión está un poquito bien Y parece que tiene sin accesorios, tiene tremenda movilidad Por lo que creo que me deja entender que tiene demasiado retroceso No sé que empezarán ustedes pero así es como me lo hacen ver A ver Más adelante Aquí tenemos, bueno La NA45 Sobre esto la skin me gusta Pero el arma para mi es malísima Sobre todo que yo le desbloqué el damasco Pero por alguna razón no me deja desbloquearle el oro Y el platino Y además que no puedo sacarle el diamante por eso No sé por qué hasta ahora esta arma me está buiado Que es esos camuflajes Y por eso no he podido sacar el diamante Que es lo que me falta de esto Una lástima Pero la skin está bien Pero el arma para mi es malísima Desde que la nerfearon demasiado Aquí tenemos a la park Bueno Está fachero de la skin Pero el problema es que creo que ya muchas veces ha venido el park por medio de pase También por eventos y otras cosas Así que El positivo es la skin Aunque no me gusta que siempre metan el mismo personaje Como luego de una o dos temporadas seguidas Así conforme pase el tiempo Quizás si pasa un año y lo vuelve a meter Quizás yo lo aceptaría Pero hasta ahora Creo que lo he estado metido demasiado a la park Aquí tenemos la faro Bueno El arma Si está bien Aunque me gustaría que le bajara un poco más el retroceso Pero la skin está también buena Siguiendo tenemos este Ah El emote de este pase Bueno No está nada mal A ver Aquí tenemos el llavero En forma de Pelota de fútbol Con el logo de Cosmobite también Y ya tenemos aquí los últimos niveles Que son el Ajax Que bueno Esto si combina Su skin si combina Con lo que sería El arma del nivel 50 de pase De la lapa Aunque esta skin Debo decir que es Un repintado De lo que sería El otro Ajax El carnicero Que también ahorita parece que se encuentra También en la caja de sus ministros Bueno Lo único que puedo decir Es que combina mucho Con la lapa épica Que ahorita vamos a verla Pero de que esta Es un repintado Eso no me gusta Aquí tenemos la lapa Que creo que para mi Es la mejor skin del pase Junto con la Ades Y las otras armas A mejor dicho A comparación De las otras armas Que Literalmente no puedo negar Que es lo mejor Sobre todo Con este perro caliente Que ahorita se me entro A comparar uno También acá tiene la mostaza El ketchup El hotdog Y parece como si fuera Una mini cocina Para aprender Y como dije Esto si combina Lo que sería Con este Ajax Que si lo puedo dejar pasar Que es bueno Ay Perdón Perdón Aunque si lo que dije Que no me gusta Que sea un repitado De la otra skin Que tiene en caja de suministros Y bueno Aquí como verán Este siguiente nivel Les parece que nos dan Más monedas de bóveda Para aquellos que quieran Comprar Lo que son los pases Antiguos Que no pudieron adquirir Y según avanzando Parece que tenemos mucho Aunque si Ven aquí Que tiene un candado Que parece que estos son Los que se compran Se obtienen Al comprar el pase aparte Y aquí hay algunos gratis Que no sé si alcanzará Para comprar Lo que serían Los otros pases anteriores Y esto alcanza Creo hasta el nivel 50 Digo nivel 150 Y de aquí para adelante Solo son putos créditos Así que bueno Ya visto esto Vamos a esperar Lo que es el pase Ah Olvíde de verlo Esto es lo que aquí Es la suscripción mensual Que aquí dan Este personaje El nuevo personaje Que creo que se llamaba Bulldozer Una mochila Y una chihuahua Una chihuahua que atrita Y aquí tenemos también El contenido de pase premium Que son para caídas Creo que son unos guantes Un avatar Y Digo un graffiti Y un marco Así que me voy a comprar Este que como siempre Es el más barato Y tenemos los primeros niveles Gratis Que tenemos A poppad La sm10 A ver A la surffish Gratis Bueno gratis Mejor dicho Vienen con el pase Y la mochila Bueno Ahora siguiendo Tenemos lo que es El apartado de eventos Que acá como irán Que tenemos el próximo Grande evento La temporada 10 Que acá es La OAC Ves la corporación Atlas Que al parecer Esto empieza El día de hoy Bastante raro Por lo que Para mi es raro Porque esto siempre A veces empieza Dos semanas Después de que sale La nueva temporada Pero parece que Hoy día Inicia este evento Así que Bueno Tendremos las recompensas Antes Aquí tenemos Lo que es La Manuela legendaria Casi gratis Aunque por 3 días Y Y el equipo Tengo 7 días Para reclamarla No se si reclamarla Ahora O cuando Este Está en el último día Aquí tenemos Que tiene cajas Este es una Manowar Que vino En el anterior Eventos Ya lo tengo También esta mochila Que lo dieron En el Primer evento Del primer aniversario Si me equivoco También tenemos Copones ¿Qué más? Otra legendaria Gratis Que para esta Tenemos que comprar Este 3 ruletas Al igual como Era la Manowar Legendaria Batata asqueroso Ah y aquí Tenemos eventos De tiroteo De 3 de 3 vs 3 Que eso si no me gusta Pero aquí Están dando Lo que es pienso Para conseguir Lo que sería Al primer personaje Gratis Al personaje gratis Que metieron En el evento Del primer aniversario Que este es El mercenario 5 Que este ya lo tengo Ah Pero no si Aquí este Está disponible Para aquella gente Que no pudo conseguirlo En el primer aniversario Aquí tenemos Eventos combis Y el típico Evento de recarga CP Que esto No necesito Porque ya lo tengo Bueno Ahora estamos En lo que es El apartado de ranques Que como saben Aquí tenemos Nuevas recompensas Ahí vienen Lo que es Camuflaje De esta temporada De ranques Y aquí tenemos Lo que son Las cajas Las nuevas cajas Que estas Debo decir que Cuando se actualizo El juego De repente De repente A mi Se me desaparecieron Las cajas No me dejar Seleccionarlos Porque parece Que en el emulador El juego Se me movió O algo por el estilo Pero cuando entré Hoy Antes de grabar El video Ya se me aparecieron Las cajas Debido a que Creo que ya se me actualizó Fue bastante raro Pero por lo menos Ya puedo ver Las cajas Que aquí tenemos Esta LK24 Que esta si Es antiguosa Pero tiene una buena Skin Sobre todo La amarilla Y esta si me equivoco Vino en la primera Temporada Seis en cajas De suministros Del juego Por mi Esto es exclusivo Realmente A ver Siguiendo Tenemos Una tarjeta Del arma Del arma De arranque Que veremos Más adelante Aquí tenemos Un cuerpo Que es el respirador Pegadizo Que también Esto vino En el primer aniversario Ahí Deja Se acción Aquí tenemos Lo que es El arma De este arranque Que es la Switch Play Tiene un buen diseño Sobre todo Si ven que aquí Tiene el número Tres Está chido Y de último Tenemos Lo que es El marco Quiero ver La descarga Quiero ver La animación Está bien Está bien Y lo que es La tarjeta Para los mejores 5000 De todo arranque Que eso si No quiero perder pelo Y ahora estamos En el apartado Del battle royale De arranque Que aquí tenemos Recompensas Destacadas Como esta mochila En forma de katanas Que creo que Es una referencia A la que vino En la temporada 3 De escape de Tokio A ver Que más tenemos Ah Miren este Paracaídas Este si me equivoco Había un paracaídas Como este En la ruleta De gunso legendario Y ahora para arranque Tenemos este diseño Oh me gusta mucho Cuando sube de arranque Me lo voy a poner A ver que más tenemos Ah Al nuevo personaje De este arranque Ay no lo descargue Al nuevo personaje Que conforme esta temporada 5 de arranque Aquí vemos el logo Bastante bueno Que se llama Baker Este es un Tiene pinta De ser motociclista Sobre todo Que ahí Su casco Venda El número 3 Del tercer aniversario Y la skin Está bastante bien La verdad Para ser gratis Las cajas Como vemos Son las mismas La misma arma Así que bueno Y de último Tenemos lo que es Este Este avatar Si me equivoco Y otra tarjeta Para los mejores 5 mil En el arranque De PR Ahora ya casi De último Estamos en la Tiene de créditos Que por ahora Ha metido nuevo Estas tres cosas Por lo que parece Sobre todo Esto que es un ZRG épico La ZRG Es buena hasta ahorita Aunque si apunta Un poco lento A pesar de que lo haces Le pones accesorio Para que apunte Más rápido Pero la skin Creo que está Un poquito floja Para ser épica La verdad No sé que pensarán Ustedes Pero para mí Está un poquito floja Creo que Si tuviera animación O si tuviera Este Esa skin Que le da Un diseño diferente Como la que viene En su versión épica De pase de batalla No aceptaría Pero por ahora Para mí Está La skin Para ser épica Está demasiado floja Y bueno gente Eso es todo Por el video De hoy Como vieron Estas han sido Todas las cosas Que han iniciado Con la temporada 10 Y puede que más adelante Vayan saliendo Más eventos Para conseguir Más recompensas Y por cierto Si llegaron A esta parte del video Aunque creo que Debí decirlo Al principio Es que han sacado Una filtración De última hora Con respecto A la siguiente temporada Que sería la 11 Y posiblemente La última de este año Antes de que se vuelva A reiniciar todo Y es que se ha filtrado Lo que son Las armas que vendrán En las ruletas De la temporada 11 Como de la próxima Arma mítica Que según aquí dicen Vendría a ser El M2 Que se vio En la anterior beta Junto con la Lapa Una PP19 Bison legendaria Una SPR legendaria Una FAMAS legendaria Una ADES legendaria Y de una C4 legendaria Que posiblemente Venga en la ruleta De un personaje legendario Reciclado O en la ruleta mítica Y ya la última filtración Es sobre que En esta dicen De parte de Lakers of Duty De que la temporada 11 Parece que tomara Una temática Enfocada al anime Lo cual nos hace pensar De que tal vez La colaboración Con el anime Jojos Puede que al final Termine siendo real Pero por ahora Aún está sin confirmarse Por lo que quizás Si no llega En la temporada 11 Puede que lo veamos Para el próximo año Así que bueno gente Hasta aquí el video Y si les gustó Dejen un buen like Compartan si les agradó Y sobre todo De dejar su opinión En los comentarios Bueno sin nada más Que decir Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.